... Es una idea que sale de la Dirección de Turismo junto con la Cámara de Turismo de San Rafael, donde bueno, nosotros viendo y analizando las distintas plataformas que poseen los emprendedores turísticos, como así también la que posee la Dirección de Turismo y la Cámara de Turismo, nos encontramos ante la necesidad de crear una plataforma o un mal llamado marketplace, donde permita a todos los prestadores turísticos de San Rafael, ya sea de alojamiento, ya sea de turismo aventura, agencias de viajes, gastronomía, regionales, en fin, y bodegas también, en fin, todos aquellos que están relacionados de alguna u otra forma con el turismo, tener un solo lugar, una vidriera, una sola vidriera, para que el turista con un solo clic pueda disponer de todas las ofertas que hay en San Rafael. Esto le ahorra al turista en realidad una cantidad de tiempo y un beneficio, en realidad directo para el prestador turístico, ya que está concentrado todo en uno solo, en una sola plataforma. Lo bueno de esta plataforma que ha creado la Dirección de Turismo, junto con la Cámara de Turismo de San Rafael, es que le va a permitir al prestador turístico manejar su propia área de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada prestador va a ser independiente, va a poseer un password y un número de usuario, en el cual va a poder cargar, ya sea desde el logo, ya sea de los distintos diseños que quiera, las distintas campañas que quieran realizar. Él va a ser propietario de todo este sitio a cero peso, a un costo cero, porque esto es lo bueno de todo esto, y nosotros como municipalidad acompañamos en todos los beneficios, en todos los aportes, en bajar los costos al sector turístico, más en esta época de pandemia, donde ha sido muy complicado. Viendo todos estos beneficios, es que venimos trabajando desde hace bastante tiempo, con algunos prestadores hemos ido desarrollando esta plataforma, la hemos ido mostrando, hemos aceptado sugerencias y se han realizado distintas mejoras. Ya está todo listo, y es por ello que lo estamos invitando a todos los prestadores turísticos de San Rafael a que participen de esta charla virtual que se va a hacer vía Zoom, el día 19, a las 19 horas. Si bien les va a llegar a través de los distintos medios que tiene la Dirección de Turismo, ya sea a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, la invitación para que puedan participar, pero a aquellas personas que no les han llegado por cualquier motivo, los invitamos a que nos llamen a la Dirección de Turismo, a los teléfonos 4424217 o al 4437860, o nos envíen un mail a info.santrafaelturismo.gov.ar, go con B corta, para nosotros pasarles el link de esta plataforma. Esta charla lo que va a contener es el explicativo y el porqué de esta plataforma y cuáles son los beneficios y todos los elementos que necesita para hacer la carga en el sistema.